El director general del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, Moisés Robles Cruz, dijo que en 30 años de lucha magisterial, esta puede ser el que menor respuesta ha tenido, debido a una crisis que existe al interior de la sección 22. Y si se dan, coincide, ¿por qué? Porque si se dan ustedes cuenta con los números que trae el plantón, en las épocas de gloria, del accionar que hacían, o sea, por cada punto donde se concentraban había mínimo 500. Entonces, ahorita en unos puntos hay 30, hay 50, hay 70, creo que en el punto que tienen más son 100, entonces eso disminuye y bueno, nosotros nuevamente aprovecho este medio para hacer un llamado nuevamente a la clase trabajadora para que no ponga riesgo su trabajo, para que evite el descuento y desde luego, qué mejor que estar en el aula con la alegría de sus niños que los esperan siempre. En otros temas es preciso hacer mención que a través de la cuenta de Twitter del IEPO están circulando una serie de videos en donde alumnos de diversos niveles educativos piden a la sección 22 que no paren las clases, pues ellos tienen ganas de ir a la escuela, pues ahí aprenden valores y practican deportes. Esta campaña lleva por nombre Yo si quiero clases. Por ello, al cuestionar a Robles Cruz al respecto, respondió que no tienen ningún costo. Esto de las cintas, lo mismo, ya dirá, lo mismo que los videos que han salido y que aparecen en el Twitter, es todo, es maquila, por decirlo, o producción, si no sé cómo se diga en términos mediáticos, producción casera del instituto. Eso está sujeto a prueba, nosotros no hemos contratado a nadie, todo ha sido imaginación y sentimiento desde los que estamos trabajando y que sí queremos clases. Pero si hay un costo. No, son los gastos propios, el gasto corriente, no hemos ni contratado, ni requisitado, ni convocatoria nacional, ni nada por el estilo que generara. Y creo que si hubiera, con todo respeto, Yadira y compañeros, que si hubiera un costo, primero, que excediera el gasto de operación, primero me lo observa ahorita la CEP, porque ahorita la CEP es la que me está contando el dinero. Segundo, todo lo que se invierta para beneficio de ellos, será siempre un dinero bien invertido para beneficio de las clases y de nuestros niños. Con edición de Eric García, informó Jorge Acevedo.